¡Hola! ¿Cómo andan todos? Proyecto Q. Hoy es un día muy especial, pero antes que nada, escuchen todos. ¡Qué música! ¡Vamos a bajar un poco! ¿Qué pasa? ¡Hoy tan romántico! ¡Feliz! Hoy termina... Hoy termina realmente la p***. No, bueno. Hoy, la verdad, estoy tan eufórico, tan contento de todo esto. Digamos que para mí hoy es el último capítulo y el principio de otra etapa nueva. Hoy vamos a estar festejando que terminamos el Fora 30. Y como siempre, que llega primero, ¿cómo termina? ¡Cocinando! Así que bueno, estoy cocinando para los chicos, brevemente, unas bondiolas y un pedazo de carne, que después les digo lo que es, ¿sí? Que la vamos a hacer al horno. Ya tenemos el horno que está calentando. Estamos preparando todo para cuando vengan todos los muchachos y vamos a comer unas bondiolitas y unas carnicitas al horno tiernizadas, increíbles. Les mando un fuerte abrazo a todos y ya se pierdan la comida que vamos a comer dentro de un ratito. Bienvenido. Loco, todo bañado, perfumado, el único corto soy yo acá. Un aplauso para Ale, ¡vamos! Eso que dicen que lo hacen en cuchillos, hacen los famosos, que lo esparraman. ¿Qué es lo que es esto? ¿Eso es la bondiola? Esto es la bondiola, la carne es como un mostrador. Señor reconector, volvete la puerta arriba. A sacar la basura. Sin uno me dijo, llévense con pan. ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Bien, bien, bien. ¿Qué haces? ¡Bienvenido a Starkey! ¡Amigo querido! ¡Bos! ¡Animales! ¡Bos! 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 ¿Te acuerdas cuando compraron la carrocería? El 5 de Tara. ¿Qué pasó con eso? Bueno. Fuimos a una caráquera, laburamos como un negro y después nos sirve. Como un volantazo. Vinieron con esos láser, y yo digo, pero estos los ponemos un pionino, ¿verdad? Láser, electrónico, todo. Y con él los mirábamos, y yo digo, pero vinieron con todas esas cosas. Laburamos, cortamos bien. ¿Y qué pasó con esa carrocería? ¿Ardenzo? No, no sé, por suerte no me la tocamos. Vino el aire. No, pero pará, pará, pará. Ese día fue sin luz. Fue sin luz, lo hicimos de verdad. Sí, 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 sí. No teníamos luz. Pero... Estaba la puerta cortada sobre el Té y soldado, ¿verdad? No, estaba hermosa esa carrocería. No, tenían luces. No, menos malo, sacamos encima la bota esa. ¡Ja, ja, ja! Estuvo borjito ahí, ¿no? Estuvo borjito. La verdad es que yo no creí en los milagros hasta que vi que Gustavo vendió esa carrocería. Cuando vendió la carrocería. ¡Oh, ja, ja! Vino del cielo. Pero bueno, y gracias a Dios vino la router. Che, yo tengo una anécdota. No sé si ustedes recuerdan el capítulo donde casi quedó electrocutado como el de mi pobre angelito dentro de la carrocería. Resulta que, ah, le empieza a aplicar el tema del sacabollo. ¿De tirar? Y había puesto, y me dice, bueno, vos agarré, poné la masa. Fue con la masa y empezó a la gachipapotola. No sabés, casi. Se puso todo en corto, un quilombo. Parecía el chorro de mi pobre angelito, más o menos. Con los pelos así terminé. Tengo acá una idea también. Tenemos, no sé, temporada última, dos años de programa. Y el video más visto, ¿cuál es? ¡El de Colibri! ¡Ese! ¡Ese es el anterior! No, ese que paga. Esa es temporada anterior, incluso. Tempor anterior, sigue siendo el video más visto. Está chupeteando, capaz que si le mandamos ahí el... Ahí va, ¿eh? Qué buen final. Sacó la lengua, volviendo. ¿Vemos sacó la lengua? ¿La vio la lengua? Sí, sí. Buena, Corrión. ¡Uy! Se le murió el pajarito. Azúcar y agua. Bueno, vos no viste el video que nos salió. ¿Eh? 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 El video del pajarito. ¿Con la hidro? Estaba ahí, digo, Perazzi le dio agua al pajarito con azúcar. Ah, yo también. Agarró un cotar de azúcar y le tiró. Perazzi le da agua. Le agarró el hidro y le tiró a dar al pajarito. El pajarito, bro, se nos desplumó. Se tiró con la hidro. Una paloma, era una paloma muerta. Compra del motor, Perazzi. Compra del motor. Uh, terrible la compra del motor. Le digo a Ana. Ana, hay para ver un Mustang tirado bajo un árbol en Maswich. Aprovechemos, lo llevamos a... A Glumman ese. Glumman va a buscar el gozo. Yo me cortaba con todos los fierros oxidados. O sea, las patas. Y me dijo, no, me parece que así no se saca. Había que tener todo el desarme. Más el motor. Más la caja. Que después el viejo se la rescató. Y la pluma. ¿Todo en la camionetita? Todo en la camionetita. Aguántela, partido. Sacaba el motor. Le sacaba piezas al motor para ponerlas abajo de la rueda. Para que le metas en una salta. O para que cuando le baje adentro no me baje la pluma. Corriendo el motor adentro. Desarmando la pluma para que entre así. Y el viejo. No, me parece que no va a entrar. Es Fabio. Es negativo. ¿Te acordás? Es negativo. No, me parece que no va a entrar. Pero viejo, si vos le dijiste. Yo estoy haciendo todo esto. ¿Por qué le dijiste a él? Que le va a estar la camioneta para que se lleve el motor. No, me parece que mi hermano no se lo va a llevar. Me parece que no. Y ahí nos va a entrar. Y el perro. Igual así todo. Pusimos el Mustang. Desarmé toda la p*** esa. Sacaba el motor. Lo cargamos una cosa. Llegamos al taller. Lo bajamos y nos fuimos a ir a la capanga. Y llegamos. Y solo. Estamos mandando frutas a nosotros. Que la verdad. Lo hicimos bastante. Con desgano. Y mala onda. ¿No? Pero después este b*** de... Días de tortura y tortura. Saca 20 minutos. Algo que parece que está bien hecho. Ahora vamos a verlo desde el lado del espectador. Este es el fan número uno de Proyecto Q. ¿Serio? ¿Cómo estás loco? ¿Cómo estás loco? Yo te conocía a vos en la temporada 2 con el canter, porque te c*** con él. De verdad lo invitamos a representación de nuestro público. Lo invitamos a representación de nuestro público. Quiero agradecer a mis sponsors. Al taller Ultima Ficha, al taller Semperazzi. Mi nombre es Leandro y también es mi primer copa. Me falta la de la de Q a mí. Vamos, mirá. Me falta esa a mí. Eh, eh. Acá tenés. ¿Cuántos? No. No, el programa se ve muy bueno. Yo los conocí más o menos en la mediada de la temporada 2. Cuando estaban armando el Thunderbird. Los empecé a seguir. Rebobiné bien en YouTube todos los capítulos anteriores. Y bueno, después los conocí personalmente a todos en Automecánica. Una desilusión. Cuando presentaron el Roadster. Y ahí conocí lo que es la personalidad de cada uno. La verdad que me sorprendieron. Traspasaron la cuarta pared, como dicen los actores, ¿no? Pero muy buen ambiente. Y gracias por la oportunidad que me dieron acá para compartir con ustedes. ¡Vamos! Cuarta vez que hay uno. Esto sí fue la cuarta. Y no me acuerdo en este momento el nombre de él. Pero bueno. El muchacho de Chile. ¿Se acuerdan? Oh, sí. El muchacho de Chile. No me acuerdo el nombre de este momento. Es que lo habla y se va a acordar. Sí, él se va a acordar seguro porque no ve. Se lo ve. Vete. No, no, no. Pero no, no. Esto es algo que fue la cuarta. Es un muchacho que está en silla ruedas. Y ustedes lo tienen que ver cómo se hizo su auto. Trabajando solo. Tiene un Impala. Y lo está trabajando. Y es más. Vamos. Yo tengo las fotos de que me mandó. Y es algo que me quedó pendiente para saludarlo. Y decirle que es muy buen trabajo el que está haciendo. Está en Chile. Y trabaja en un... Nada. En el fondo de la casa. Y Sorio. Vos ves que lo masilla. Lo lija. Y dice que les gusta porque aprende a masillar a lijar. Pero no aprende nada de mecánica porque no lo puede. Busquemos al hombre y le mandamos saludos a alguien. No, saludos al hombre. No, un día estaba de vacaciones. En Entre Ríos, en Federación. Voy a usar el auto. Me quedo sin embrague. Ese que... Bueno, me quedo sin embrague. ¿Dónde? ¿Aquí se volvió la coletora? Sí, sí, sí. Domingo, 10 de la... Me volvía. Domingo, 10 de la mañana. Donde consigo un bombín. Bueno, voy a una casa de repuesto. ¿Tenés? No, no tengo ¿Viste? ¿Bombín de Onda Fit? No, no tengo Y atrás viene un muchacho ¿Vos sos de Proyecto Q? Sí Vení, a ver, vamos a revisarlo Y nos pusimos a buscar y bueno, al final era del Toyota Eti Era la misma cubeta Así que me brindó todos los respuestos para Relay y volver O sea, si fuiste un pequeño Proyecto Q Cuando salí, no salía ¿Te lo regaló, por lo menos? No, lo pagué El tanque era, ustedes saben que es por encima, ¿no? Sí ¿Saben quién nos soldó, no? Un experto, un ingeniero No teníamos quién soldar el tanque Y yo tenía que buscar uno Quién soldara Lo que íbamos a soldar con alambre, no Lo íbamos a soldar con alambre, no Lo íbamos a soldar con alambre, porque se tuerce Y digo, yo quiero que quede perfecto el tanque ¿Calvanizado? Era calvanizado, chapas del 20 Y esto, digo Lamparita ¿Quién suelda bien con eso? Diego Él tiene una casa funeraria ¿Y quién puede soldar mejor un tanque? Entonces dije, bueno Digo, Diego, ¿me soldás esto? Sí Vino a soldar ¿No es que lo suelda lo que hambre? Sí Fierran los jones Los jones Sella Digamos que te sella el vacío Claro Para el descanso eterno durar un poco más Exactamente Automecánica, Renzo Eh... Automecánica No, para mí fue un quilombo automecánica Pero fue un quilombo por los quilombos del taller De ir, de venir, de hacer Team Show Como todos Más que él también Eh... Ahora fue divertido Ahora Renzo En lo que fue, ¿no? Mientras que estábamos armando Llegar a la noche Ponerse a la ura hasta tarde Para no se vayan a llevar las piezas que nos faltaban Nosotros veníamos en el auto Salíamos allá matados Bueno, comíamos aún el camino en el auto Che, hay que ir a pintar esto Hay que ir a armar esto Hay que cortar Hay que modificar Y nos acabamos hasta las 11, 12 de la noche en el taller Automecánica empezó el jueves Jueves o viernes, no me acuerdo Yo el miércoles llamando la tapa Dame la tapa Porque te voy a prender fuego al boliche Hasta el día anterior Automecánica no tenía la tapa de cilindro Y bueno, yo, yo Ustedes estaban allá Y no tenían torero No teníamos trompas ¿Qué más? Me falta algo Vos decís lo que nos pasó Y para recordar Algo, mirá Estábamos Venían mis jefes ¿Sí? Entonces yo contento Vamos a mostrar las máquinas A todos Vienen todos Si quieren sacar la foto No teníamos lugar Estaban ocupados ¿Por qué? No importa Lo corrimos Bueno, vamos a sacar una foto Vamos a filmar Empieza a hablar Digo, pará ¿Por qué? No, le voy a parar Apaga el auto Le digo Sí, sí Empezamos Pará, pará 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 Se acercó La de seguridad Dice, señor No se puede Prender vehículos acá dentro No, no Es eléctrico 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 Yo mentí El primer día Apenas entré Que me agarra el bombero A donde va Con la máquina de soldar Digo, no La máquina de soldar es esto Y esto no es gas Esto es un matafuego Le digo Ah, esperá Que me llamó el bombero Que vino el pelado gruñón Y me mirá Y me mirá como diciendo Dale, te ves así Así que el primer día Casi no entró mal A la rural Ninguno lo dio No, pero igual ¿Sabés cuándo Lo ponía en marcha? Cuando llegan 15 minutos De Bueno Acá usamos un grano 1500 El foro de la pintura Como ustedes pueden ver Y la gente Está vacía La gente Está vacía Yo dije eso No, no, no No, no No, no No, no 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 Saludos Marquito Te queremos mucho Marquito No viniste Marquito Sos un Marquito Y esto lo peino Con pelo de Eso Pues no venís Marcos Vos no venís Acá Estén ahora La gente Decía Que hacían La gente La gente Decía Que hacían Estos tipos Y se empezaban Ahí Entonces ahí le mandaba Dos cantillazos ¿O no? Hay un espectador ¿Estoy mintiendo? No, para nada ¿Aprimiste algo del tagline? Todo ¿Te gustó? ¿Evento de fernáxico? No, no, no Dale, dale ¿Qué pasó? Estábamos todos Medios alegres Yo me lo tardí Bueno, estuvo lindo Gustavo sale quemando goma Estaciona el auto Otro muchacho Que había ido con nosotros Quema goma Y todo Ah, la perra Quema goma yo Que es el de seguridad La ligué por él Por el arco Me recagó pedo Como un nene Dije ¿Qué estás a la puta? Hizo 200 metros Desapareció Y me quedé pisando el freno Nube, 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 nube Y por allá Cuando se va la nube Veo que viene la motito de vuelta Y me tira una patada Yo lo esquivo Y me acompaña hasta la puerta Y me dice Que hasta acá Que ahora va a venir el gendarme Y te va a meter preso Bueno, está bien Se fue Puse primera Despacito Programa final del año pasado Del anterior Se han sin el piso El Renault 306 de Pedalino El Renault 306 de Pedalino Yo tal vez que me acuerdo de eso también Tal vez que me acuerdo de eso Acuerdo cuatro estaciones Que se vieron tocando ahí Y el bro cantaba No me acuerdo cómo era esa parte ¿Quién era el que cantaba? El muñeco que cantaba Claro, esto fue después de proponer matrimonio Y la alegría Pero el matrimonio Porque me dijo que sí Le estaba mirando la cara y dijiste Y le iba a mentir Y medio que se quebró Dijo porque Pero vos te pensás que yo soy un Yo soy un tipo sensible No me lo querías Y encima se ve que Y este c**o justo da vuelta Y te está diciendo No es que me quiero Y yo quiero casar Y se le va a caer a la mierda Y digo Que hijo de c**a Pero usted no va a saber que está No estamos con toda la gente del programa Lo que te quería decir Al darle a toda esta gente Era Que te quería pedir que te cases conmigo Te quería pedir eso A ver, ¿qué decís? Que sí Pará, pará Vamos a cosas que nadie ve Se ve que te pidió llamar Claro, pero No te acuerdo Encima como que se quiebra Ah, ¿lo viste? ¿Cómo que no? Tenemos al público De Proyecto de Cuba acá Fuerte el aplauso Hablando en serio Yo lo que puedo hacer No si es un balance Que una comparación De lo que fue la temporada 2 Con la 3 Que La 2 estuvo buenísima Pero la 3 fue mucho más pro Fue más Profesional Cada uno lo suyo Cumplimos Los objetivos El auto quedó buenísimo Y quedó andando Para mí el control Fue una conjunción de cosas Que el producto final Por más que no tuvimos Todos los talleres juntos En el proceso Los pusimos de acuerdo Porque ya estaba Mucho más afilado Cómo tenía que ser esto O sea Nos pusimos a punto En la temporada 2 Y en la 3 El auto quedó buenísimo Los perros, por favor Los perros Los perros no piensan lo mismo Los perros son los que tuvieron En el proyecto Los perros también En el proyecto ¡Qué inyección! Bueno, pero para Entonces que Como que La temporada 2 Me dio como que No te cabió No Yo entré en la 2 Claro Tuvimos que poner De acuerdo Con un montón de cosas Tuvimos que solucionar Muchos problemas Te acordás Que el auto No era lo que al final Parecía No O sea Desarmaste un auto Que al final Tenía muchos arreglos Mal hechos Estaba podrido Me encontré yo Y como que la verdad Eso era algo Que no era la base Que pensábamos Y no es lo mismo Que en la temporada 3 Que se hizo un auto de cero Que ahí pudimos demostrar más Nuestra sapiencia En lo que sabemos hacer En la temporada 2 También lo tuvimos A Ale encerrado ¿Viste? En la parte de pintura Fue una gran pérdida Lástima que Lástima que ¡Ahí está! La verdad que Superó mi expectativa Todo esto También Yo cuando veo Que la ciclista de auto americano Digo ¡Qué daño! ¿Cómo está vendiendo esto? Así que si alguno Que quiere comprar esa nave Hablé con Gustavo Está bueno también A veces Lo que la gente se imagina Y lo que es en realidad El laburo ¿No? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que tardamos coche? Porque pasa también De la cámara para atrás Pero justamente hablando De la cámara para atrás Que no se sabe Lo que hay que hacer ¿Viste? Tal cual Entonces también Entonces también ahí Empieza todo un kilómetro Igual De los programas de afuera ¿Viste? Se espera Bueno Acá Lo negamos mucho Con los talleres La pandemia Yo el auto Ya lo detestaba No lo podía ni ver Y el día que lo terminamos Estaba en un taller Planchadito Con los cauchos Acelerando Dije Loco No está tan mal el auto Le hicimos por amor al arte Y lo terminamos ¿Estás hablando de? Del hot rod Parecido a lo anterior Dos años de laburo Dos años de laburo Pero cualquiera Que se pone a hacer Un hot rod En su momento libre Y tarda mínimo 10 años Sí Hay gente que pasa Por 50 talleres Hasta que termine un hot rod Y esto que Vos lo mirás el auto Y Laburo real Mostrado de verdad No Y bien hecho Acá no hay chamuyo Yo el auto del otro día Repasé Si me lo llevé Del taller mío Estaba lo de Adri O sea Las primeras pruebas Fueron 25 kilómetros Andando cañón Y otra cosa Que nunca hicimos Todo No sé No es que conseguimos El mejor marco De parabrisas Y pusimos el mejor marco No Todas las difíciles De tres marcos Hacer uno Y así con un montón De cosas también Pero esto es un rejunte Encima es un rejunte De lo que va surgiendo Porque bueno No te quemes Que después lo va a querer vender No Todo de primera fue Todo traído De que La abuela me hacía La ropa vieja Que era la comida Ese estaba buenísimo El rejunte El rejunte Estuvo bueno Porque O sea Lo estamos diciendo De una manera Que lo estamos defendiendo Así Si vos en rejunte No te digo No usamos Productos de primera Todos los repuestos Que trajimos Fueron traídos de usa Usado A ver En Argentina Con cosas Y muy pocas cosas Traídas afuera No barrimos Cosas abajo De la alfombra Eso es lo que tiene No Y aparte Con buen criterio Porque se respetó Como se ensamblaba Y se hacía en esa época En los 60 Por ahí Gracias por bancarnos Temporada 3 Empezamos la 4 Se vienen cosas Muy buenas Es más Queremos que la gente Nos ayude a hacer Un programa más Divertido Que les guste Y vamos a tratar Que vuelva alguien Que está De fondo Que la gente lo pide Yo soy el fantasma De la De la segunda temporada Estoy acá Porque no puedo Es un ente No No Todas Tazi De la segunda confirming De la segunda form Que le Te